El KIDIBUS Harness El primer y hasta la fecha único sistema de retención infantil homologado exclusivo para autobuses. Lo primero por supuesto era desarrollarlo para ofrecer seguridad a los más pequeños, pero lo tuvimos que desarrollar acorde a las necesidades de las compañías de autobús. Por ello tenía que ser ligero, pequeño, fácil de guardar y sobre todo muy rápido de instalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!